bueno para suscriptores y suscriptores doña josefina no está pero le acabo de dejar de esta botella de agua desde para los que se quedaron con pendiente porque todos tenemos pendiente verdad deja el prendo de luz para que se vea más clarito porque ya está haciendo las noches todos tenemos pendiente de que doña josefina que estaba que no se quería levantar y como hoy viene temprano ya no estaba y ahorita volvió a venir y no está ahora nada más le puedo dejar la pura agua porque si le dejo la comida y no viene esta noche se la come esta mañana cuando llegue hasta el otro día más echada a perder y le hace daño es mejor le traigo nueva comida cuando vengan más lo único que le puedo dejar en la pura agua esperemos que si le dejo de comer por allá de este al voy a dejar mi número de whatsapp por si alguien quiere colaborar con un granito de arena algo de este doña josefina el área es 468 número 100 15 19 468 número 100 15 19 no la veo no la veo por ahí ni por nada ya se hizo de noche y no se está haciendo de noche y no hay nada y pues yo pasarlo esperando horas y lloras horas y lloras y luego qué tal si no llega y no sé ni dónde ir a buscarla mira aquí nomás ya levantó todas sus cobijas eso quiere decir que si anda más o menos con bien porque pues tuvo ánimo de levantar sus cobijas porque cuando anda malilla no veces no tiene ánimo ni de levantar sus cobijas y aquí tiene todas las cobijas levantadas nomás ha dejado sus trastecillos ha dejado sus bolsas sus trastes pues esperamos que esté que esté bien verdad y pues yo digo que está bien porque pues ya se levantó donde estaba entonces ya viene dos veces y no la encontré